Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo hay que pensar lo que acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos tus sentidos van pidiendo mal Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga con tu sal oído Para que te acuerdes cuando estás conmigo Despacito Quiero sentarte a mi corazón despacito Viendo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Quiero avergonzar tu pelo, quiero ser tu ritmo Hoy está mi boca, tu lugar es tu favorito Déjame sobrepasar tus dudas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡Suscríbete! 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 Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres la vicia con delicadeza Pasito a posito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' no tardar aquí tengo la pieza